Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Telefront, YouTube de Calidad Precio, y hoy vamos a reaccionar a el monstruo de Twitter, ahora conocido como Edge, que ahora aparece el nombre de una página porno, pero bueno, con tanto porno no me sorprende, ya me hacía ahora. Comencemos, esta animación es por dos horas, voy a mandar señalos algún día para mi canal. ¿En qué país del mundo la gente se s*** más? Según Wikipedia es Groenlandia, según una página llamada Datos Macro es España. Según la página web estatista, se trata de Corea del Sur. Parece que nadie se pone de acuerdo en quién está en primer lugar, pero oye, eso no cambia que Japón aparece siempre entre los primeros del top. Bueno, era de esperarse en una cultura tan... No quiero desperdiciar, tampoco quiero que nada se ofenda, pero sí, con una cultura tan estricta y todo, obvio que se presta para cosas así. Hay toda una cultura del s*** en este país. Decirlo, es revolver memorias turbias que te recordarán a películas muy difíciles de ver e incluso documentales de cierto bosque, donde es frecuente encontrar huesos de personas que fueron ahí a terminarlo todo. Después de los Estados Unidos, Japón es el país que más utiliza Twitter. En una tierra donde el s*** pende como una espada de Damocles, hasta en lo cultural, es solo lógico que muchos jovencitos expresen curiosidad y se pongan a coquetear con semejante tema en esta red social. Bueno, yo no lo haría, pero... En Twitter es fácil encontrar recodos donde los chicos hablan del tema. Todo el mundo sabe buscar palabras clave. No. Es así como jovencitos con estas ideas se encuentran virtualmente para desahogarse, disuadirse mutuamente de no hacerlo, o, por el contrario, convencerse de hacerlo. Bueno, si lo piensan bien, internet siempre fue turbio, pero más que todo, por ejemplo, Google, verga. Google es un hipócrita. Tú buscas imágenes hentai de lolis y no sale nada. Pero tú pones niños y verga. Empiezas a cuestionar tu humanidad cuando bajas lo suficiente. Tenía que ser en megaempresas corporativas sin alma. Este caballero llamado Takahiro Shiraishi era exactamente así. En Twitter se daba a la tarea de llenar de valor a otras personas para que se quitaran la vida. Y no solo eso, era asiduo a la idea de hacerlo en compañía. De hecho, se ofrecía. Es así, pues, como usando Twitter arregló una cita con una suicida. La misión, morir juntos. Bueno, terrible la vaina, no jodas. Nuevamente, ahí estaba Takahiro intentando convencer a otra chica con ideas de terminarlo todo. Y más importante, convencerla de hacerlo junto a él. Su frase preferida era, vamos a morir juntos. Nada inspirador, señor. Pero había un problema. La chica no era real. Por eso, Takahiro no había acordado ya una cita con otra persona hacía tiempo. Él ya debía estar c***ado, como dicen coloquialmente. ¿No? Estaba suicidado. Qué extraño. Algo en lo malo. Un día, el hermano menor de una de las c***as tuvo a bien espiar el Twitter de su hermana desaparecida. A la p***a madre. Ahí, leyendo con paciencia, se dio cuenta de lo que su hermana hubo pretendido. Y también, leyó el tuit de aquel sujeto salido de la nada sugiriéndole su c***a junto. La policía se puso a investigar los tuits de este extraño tipo que, en múltiples oportunidades, sugirió a chicas con estado de ánimo c***a la misma cosa. Morir juntos. Si tú entrabas a la cuenta de este tipo, no hubieras visto todas las invitaciones que hizo, porque él borraba los tuits. Pero la policía, claro que puede ver tuits borrados. Y eso, los llevó hasta esta casa. Solo recuerden, amigo, nunca borras nada de internet. Internet te borra a ti. Apareció este sujeto, quien responde al nombre Takahiro Shiraishi. Hoy, tiene 32 años. En aquel entonces, veintitantos. La policía no pidió permiso para entrar. Tenían orden. A la p***a madre. Cuando el comisario encaró a Shiraishi y le preguntó con nombre y apellidos dónde estaban las chicas a las que él había estado sugiriendo reunirse para cometer suicidio juntos, Takahiro, sin que se le moviera un pelo, contestó. En la nevera. A la p***a madre. En efecto, todas ellas estaban en una nevera, cortadas en pedazos. Al menos los pedazos que Shiraishi quiso conservar como recuerdos. A la p***a madre. Este hombre que ves en pantalla no era un s***a vida. Era un asesino en serio. Y como eres listo o lista, sé que ya te quedó claro su modus operandi. Con esa estrategia mató a nueve personas. Su nombre mediático, el asesino de Twitter. Hoy, espera en el pasillo de la muerte. En Japón, la pena de muerte se lleva a cabo por método de horca. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿por qué carajos la pena cuando condenan a alguien a muerte tardan tantos años? O sea, ya tienes todas las pruebas, ya lo condenaste, tienes todas las pruebas. O sea, ¿por qué no lo ejecutas, no sé, la semana que viene? En vez de esperar 20 años. Bueno, amigos, este video fue corto, fue interesante y perturbador. Sin más que decir, nos vemos. Los dibujos son de los gods. De los gods. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!